Como lo mueve esa muchachota ¿Quién es Simón? ¿Quién es Simón? ¿Simón? ¿La quiero? ¿Quieres decir algo? Que la quiero mucho La que nadie diga La siguiente vez si eres fiel yo te lo doy No está prendido, no está nada Perdón, hijito Vamos a prenderlo Ahí está Ahí está prendido Y es nuevo Hey, chicos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en el Colegio República de Bolivia Donde he venido a traer unos juegos súper chéveres Y eso no es todo He venido con una invitada especial Y ella es Fiorella Viteri Así que acompáñenos que el día de hoy vamos a atrapar muchos chancones Chicos, escúchenme Vamos por allá Vamos por allá, a ver Creo que se están escapando, ¿ah? Pero no, el día de hoy vamos a atrapar chancones, no infieles A ver, por acá Creo que voy a entrevistar a los chicos de acá Chicos Ya, a ver A ti, ven No, ni merga Se van Me dejan Ok, un jueguito Te voy a hacer unas cuantas preguntas Pero no puedes decir ninguna palabra que sea ni sí ni no ¿Está bien? ¿Ya empezamos? Ya A ver, ¿cuántos años tienes? Trece ¿En qué grado estás? Segundo G Segundo G Cuéntame cómo son tus notas aquí en el colegio Regular, regular Wow ¿Te gusta algo? Dino su nombre Angeli ¿Quién es Angeli, es verdad? Sí, sí Chao ¿Quién quiere jugar? ¿Quién? ¿Has escuchado el juego del sí y el no? Sí Voy a regalar un iPhone Voy a regalar un iPhone Miren cómo se amontonan todos Miren, miren ¿Cuál es tu nombre? Fabricio ¿Cuál es el curso que más te gusta aquí en el colegio? Educación física ¿Qué, te gusta algún deporte? Sí Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es el Ayer Estoy en quinto secundaria ¿Pase de año? Sobrado Sobrado ¿Qué curso más te gusta? Parte de recreo Física Son tres preguntas Solamente tienes 10 segundos para contestar cada uno ¿Listo? ¿Estás preparado? Un nervioso Yo sé que te puedes llevar el iPhone Si puedes pasar el curso de quinto Puedes llevarte el iPhone ¿O no? ¿Pero está lleno? ¿O está vacía? No, está lleno Pues obviamente, vamos a ver Ya, a ver, empecemos Un joven sale de su casa y empieza a llover Pero su pelo no se moja ¿Qué hizo el chico? Eh, tiene parabola No Eh, a ver, sale de su casa Eh, yo me hice a llover Uno, cuatro, tres Se pone debajo del esto No, era calvo ¡Oye, chato! ¿Qué haces en el colegio? Chato, ¿qué haces acá? Chato, tu gemelo ¿Cuál es tu nombre? Víctor ¿Cuántos años tienes? Once ¿Once años? ¿No has tomado tu leche? Chiquito No, me daban petróleo ¿Petróleo? ¿En qué grado estás? Sexto ¿Cuál curso te gusta? Eh, comunicación ¿Por qué te gusta comunicación? Eh, que más fácil que la matemática No encuentro fallas en su lógica Mamá te recojo Solo, yo solo Tú solo Vamos a hacer el día de hoy preguntas capciosas Si respondes las tres bien, te llevas el iPhone Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan ¿Cuál es? ¿Mis cosas? No Eh... Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Qué? Tu nombre ¿Cuál es su nombre? Daniela Daniela ¿Cuántos años tienes, Daniela? Eh, catorce ¿Qué grado cursas? Tercero Tercero de secundaria Claro ¿Qué curso más te gusta aquí en el colegio? Eh... Matemáticas Matemáticas Dos mil años más tarde Sí Sí Claro Ariana, ¿te gusta algún chico? Quizás Quizás es el oso Creo Me comió una salchipapa ¿Y puedes estar con él? Quisiera ¿Cuál es el motivo por el cual no puedes estar con él? Es tóxico, es tóxico ¿Es guapo? Guapísimo ¿Cómo se llame su sodich? No, 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 lo va a ver No, no lo va a ver No, no lo va a ver No, no lo... ¿Te gusta una chica? Tal vez ¿Cómo se llama? Ah... No lo puedo decir Ah... ¿Y cómo se llama la su sodicha? La primera palabra Sí Carla No Ya Acá me lo está negando ¡Ey, yey, yey! ¡Bien! Ya tenemos una participante ¿Cuál es tu nombre? Grecia ¿Cuántos años tienes, Grecia? 15 ¿En qué grado estás? Cuarto Cuarto de secundaria ¿Y pasas el curso? Sobrado ¿Sobrado? ¿Los amigas me lo pueden confirmar? Pagando, pagando Pagando La juventud está preparadísima ¿Cuál es el curso que más te gusta? El recreo Claro, porque chacoteas Con todas las amigas por ahí El colachel ¿Te gusta alguien? Sí ¿Sí? ¿Cómo señor? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú acá? ¿Quiénes harón? ¿Eh? 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 ¿Cómo ganes y cachudo? ¡Ay! Ya, atrape y vive por favor ¿Qué es lo que vive y se alimenta y muere si le das agua? ¿Se le das agua? ¿Se le das agua? ¿Cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, el fuego ¡El fuego, el fuego, pues! ¡Qué bravo! ¡Ay! ¡Me puede responder! ¡Un baile! ¡Para darles un muerto! ¡Ya! ¡Baila! 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 A ver, ¿qué te gusta bailar? ¿Quién le gusta bailar? ¡Aca, mira! ¡Le gusta bailar! ¡Ya! A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Me controlaaaaaaad! Normal ¿Te ponemos nerviosas las fiorelas? ¿Te ponemos nerviosas? ¿Un poquito? Vamos con la pregunta, mira ¿Qué vive siempre pero nunca llega? ¡Tu amor! El amor, ¿será peor? No, es el mañana Es el mañana Es el mañana si vuelves a bailar Sí, que baila con la Viteri A ver, la Viteri bailando mamarre, ¿ah? La Viteri bailando mamarre, a ver ¡Eh! 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 Última oportunidad Mira, porque tiene que ser capciosa, punto ¡Belibro! 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 ¡Punto! ¡Dios mío, caramba! Acá Vamos con la siguiente, pero mira que ya bailaste y no es otra oportunidad No lean, chicos, no sean chismosos acá Ya mira No, no, ya viste Ya vio, ya Ya, ya Una más, una más, una más ¿Qué se puede romper? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Belibro! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, ah! Ya, ¿qué se puede romper? Pero nunca se conserva Mi amor, ¿estás sufriendo por ahí? ¿Quién dijo? Mi amor, ven acá, estás sufriendo, dime la verdad No, no, no No, no No estoy bien Dios mío, acá la gente está sufriendo ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué pasa? ¿El qué? Es una promesa ¡Una promesa! ¿Por qué no pueden responder? Siguiente, siguiente, por favor Siguiente, siguiente Ella es con ustedes la mal de amores ¿Por qué la emo? ¿Por qué la emo? ¿Qué pasa acá? ¿Qué te han hecho? Cuéntame, por favor, cuéntame ¿A mí no? ¡Diablos, señorita! ¡Ah, la miércoles! ¡Ah, la convenida! ¡Ah, la convenida! ¿Qué buscas en un hombre? Que sea sincero ¿Que qué? Que sea sincero Que sea sincero Nada más, no buscas la vietera No, no, no Nada ¿Estás nerviosa? No ¿Un bailoteo puede ser? ¡Ah, la miércoles! ¡Un bailoteo! ¡Visa! ¡Tono María! Somos en el tono María, carajo A ver, abajo Conmigo ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Bueno! Si el público pide, bueno Si el público pide, bueno Eric White, por favor, Instagram Eric White Vamos al medio Hay que traer al profesor Maguila inmediatamente ¿Te gusta mi amigo aquí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, no, no ¿Cuántos años tienes, mi amor? Explícame Catorce ¿Cuántos años tienes? Quince ¿Tienes quince años? Eric White, ¿cuántos años tienes tú? Diecinueve ¿Te gustan mayores? Eso que llamas señores Señores ¿Señores o no? Calores Ah, la mierda, la quema Acá ya vamos con la siguiente pregunta Este es capcioso Y si lo haces bien, pues te llevas tu iPhone 6 ¿Alguna vez has tenido iPhone 6 o no? No, no No leas, ¿por qué lees amiga? ¿Por qué eres chismosa? No leas ¿Qué se puede medir, pero no ver? No seas mal pensada ¿Qué cosa? El alma, el corazón ¿Qué es Fiorella? E E E E E La tijera ¿La tijera es Fiorella? Diana El tiempo El tiempo que no te dio a mi Y a mí tampoco el chiqui huelo carajo El chiqui huelo no me da tiempo ulators Ay este segmento, es confío A ver, a ver, a ver, a ver Patrick ¡ Accepta! ¿Qué chat? ¿Qué chat? ¿Ustedes que la conocen? ¿Qué chat? Javier Liñán, Javier Liñán Ya, a ver, a ver, a ver ¿Quién es Nilton? ¡Acá está Javier Liñán! ¿Tú eres sí o no? Sí, sí ¿Qué hablas con ella? A ver, para no sorprenderme, ¿qué hablas con ella? Javier Liñán Hola, ¿qué tal? Y memes Pues no hay nada interesante acá ¡Alan! Dios mío, profesor ¿Qué quiere que vea? ¿Qué quiere que vea? ¿Qué quiere que vea? Historial, historial, historial ¿Con quién? Alicia, Alicia, Alicia Profesor, ¿cuál es su nombre? Arturo Arturo, ¿qué? Arturo Gutiérrez Arturo Gutiérrez ¿A quién de aquí? ¿Cuál es su nombre de acá ha enseñado usted? A mí ¿A quién más? Pues los que están acá, a todos A todos ¿Qué curso enseña usted? Educación Religiosa ¿Educación Religiosa? ¿Yo qué tal en religión, profesor? ¿Cómo qué mala? ¿Cómo qué mala? El profesor, jalada, de una, jalada Historial, señor, historial ¿Quién es Simón? ¿Quién es Simón? Simón La auxiliar ¿Qué pasa con el auxiliar? ¿Qué pasa? Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado? No sepa y no va a ser con acá Simón Para que en la oficina ¿Qué ha pasado con Simón, profesor? Cuénteme No, no ¿Qué ha pasado con Simón? ¿Por qué los alumnos acá están? Simón, Simón Chicos, acá no hay nada interesante No hay nada para, no hay nada para ver ¿Qué cosa? Ah, con Chicubilo vengo Vengo con Chicubilo Ya, está bien, yo vengo con Chicubilo Para que nadie diga que el día de hoy no era mentira Que era pura caja Aquí está, se cuidó, se me caiga No saco Reguro, nos ha costado caro Aquí está, aquí está el celular No está prendido No está nada Perdón, hijito ¿Qué está? Bueno gente, espero les haya gustado el programa de hoy Nos vemos la otra semana Pío, muchas gracias el día de hoy por acompañarnos Atrapando Chancones ¿Cuál es tu nombre? Lucero ¿Cuántos años tienes? 15 15 años, ¿en qué grado estás? Tercero Lo siento Tan nerviosa ¿Te gusta algún chico? Sí ¿Quién es Sebastián? ¿Quién te perdieron? Recuerda que todos los Sebastián son así ¿Quieres decirle algo a Sebastián? Que la quiero mucho